Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versos 1 al 6 Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto, radiante de alegría. Tu corazón se alegrará, y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos hidromedarios, procedentes de Madian y de Efra. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!